Madrid era una de las ciudades más infectadas, entonces la cosa que se puso bastante complicada por acá. Simplemente estábamos entrenando en casa y hace ya dos días contando hoy que estamos entrenando en el campo, pero con todas las medidas de seguridad que podemos tener. Daban bastantes trabajos a la casa. Bueno, yo implementé abajo un gimnasio, entonces entrenaba ahí y la verdad entrenar en casa no es lo mismo que entrenar en campo. La verdad en casa es bastante complicado, a veces la cabeza te juega mucho y dices, bueno, si al final no va a volver en mucho tiempo el fútbol, pero bueno, uno tenía que entrenar igual porque es un profesional y tiene que mantenerse. Yo estaba en Turquía, no la había pasado muy bien en Turquía, como lo dije. Lo primero que dije cuando llegué a Ñul fue que necesitaba sentirme jugador. En Turquía no la pasé muy bien, por muchos factores no la pasé muy bien. Y cuando se dio la posibilidad de venir a Argentina, a Ñul creo que no lo dudé. Conozco como ese fútbol argentino apasionado. Aparte que yo compartí selección con Rinaldo Cruzado, me habló siempre muy bien del club, él salió campeón ahí con Ñuvers. Entonces me habló de lo que era la ciudad, de lo que era el equipo y creo que no lo dudé y creo que no me equivoqué en ir. Desde que llegué me trataron muy bien y yo quedé enamorado del club. La verdad, siempre me trataron bien, siempre desde un primer minuto me hicieron notar su cariño. Yo trataba de matarme en el campo por eso. Creo que uno siempre se siente bien donde lo tratan bien y yo desde el primer partido hasta el último que jugué en Ñuvers me trataron muy bien. Cuando también a veces no tenía buen partido porque el fútbol es así y el fútbol está así. No puedes tener muy buenos partidos como también puedes tener malos partidos. Sí, obviamente uno recibe críticas, pero creo que nunca me faltaron el respeto, ¿no? Y creo que siempre voy a estar agradecido por eso. ¿Cuál fue el partido de la ciudad? Ah, impresionante, ¿no? Yo creo que ese puede haber sido mi mejor partido con Ñuvel porque hice gol, di dos asistencias de gol. El estadio, bueno, siempre está así pero el estadio estaba a reventar. Y yo creo que para mí fue el mejor partido que tuve. Bueno, con el gato hablamos. El otro día también hablé un poco con Maxi, con Seba cuando ahí iba a visitar a Gareca también. Yo creo que la verdad hice muy buenos amigos allá. Tengo amigos que no son ligados al fútbol, tengo una familia allá que hasta el día de hoy tenemos comunicación, tenemos un grupo ahí donde hablamos siempre. Un saludo ahí para la familia Baraleobre. Hasta ahora tenemos un grupo, hablamos siempre y yo creo que tengo bonitos recuerdos. Por eso que después de jugar ahí volví a la ciudad. Algo yo había escuchado, pero una cosa es lo que te pueden contar o decir y otra cosa es vivirlo, ¿no? Bueno, a mí me tocó jugar tres, tuve los tres resultados, no empecé bien el primer Clásico, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que son pocos los goles que tú te acuerdas que has gritado demasiado y el gol de Maxi allá, al último minuto, creo que es uno de los goles que más he gritado en mi carrera, no siendo mío, ¿no? Creo que es uno de los goles más bonitos y lo que se vivió después de ese partido fue impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy me acuerdo. Fue hermoso, ¿no? Creo que sabes que el fútbol no es de merecimientos. Creo que el primer Clásico, creo que yo sí, creo que estuvieron mejor. El segundo Clásico, en el Coloso, si es por merecimiento, nosotros mismos ganar 3-4 a 0 fácil, porque le metimos un baile. Lamentablemente, el arquero salió figura y no podemos ganar. Y ganar el último Clásico, al último minuto, creo que fue la cereza del pastel, ¿no? Fue impresionante. Es uno de los partidos que siempre voy a recordar. Pero, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Algún día yo me gustaría volver porque me trataron muy bien. Hasta el día de hoy, que mira, han pasado ya casi cuatro años, la gente aún me escribe y creo que eso es muy bonito. Muy apasionado, ¿no? Muy apasionado, te alienta todo el tiempo. Sales a la cancha motivado porque siempre el campo está lleno. Hay equipos que, lamentablemente, a veces no te llenan un campo, pero Coloso, del 100% de los partidos, el 98% está lleno. Entonces, creo que salir a jugar a un campo así, creo que motiva a cualquier jugador, ¿no? Así que creo que uno salía siempre motivado y lindo del aliento, ¿no? Uno siempre de niño soñó con jugar un Mundial y han pasado muchos y que te toque a ti, creo que tienes que sentir un privilegiado y un tocado por Dios. Creo que este grupo se siente así. Jugar un Mundial creo que es lo más bonito que me va a poder pasar en mi carrera deportiva. Así que yo siempre voy a estar agradecido a la selección también por todo lo que me ha dado. Las tres ciudades que jugamos nos sentimos locales y creo que eso también hizo que nosotros nos motiváramos más. Lamentablemente no pasamos la primera ronda, pero yo creo que la gente igual se fue contenta, ¿no? De ver a su selección en un Mundial. Solamente al hincha leproso decirle que muchas gracias por el cariño, hace que uno se sienta bien. Como te repito, ojalá y Dios quiera algún día poder volver y que hagan mucho tiempo ya.